Se aprobó una resolución en la cual reglamenta el transporte de alimentos en nuestro departamento, sobre todo las características que tiene que tener cada uno de los vehículos y de acuerdo a cuál es el alimento que están transportando. Está abierto un periodo en donde las empresas o los propietarios de vehículos que transportan alimentos tienen que hacer el registro de los mismos y a su vez la habilitación, porque no es lo mismo el transporte de alimentos secos, el transporte de carne o el transporte de lácteos. Para tal motivo nosotros estamos convocando a todos esos propietarios de vehículos a que concurran en el horario desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde a la sede de la clínica municipal, pero específicamente a higiene, en donde pueden levantar el reglamento, tomar conocimiento, sacarse las dudas y comenzar con la inscripción, porque el propio reglamento establece que pasados los 6 meses desde su publicación en los diarios locales, vamos a empezar a realizar los controles en la vía pública y esos controles, si los transportes no están habilitados tienen una serie de multas, sanciones, inclusive pueden llegar a la retención del vehículo hasta que se lo habilite en el caso de incumplir reiteradamente las disposiciones. Pero esto no se trata ni de salir a recaudar, ni de salir a multar, ni de salir a complicar, se trata de regular el transporte de los alimentos, ¿para qué? Para evitar o disminuir los riesgos de las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Gracias. Gracias.